te voy a contar un poquito de cómo es un día mío cuando tengo que hacer un closing en este caso para mi cliente yo sabía que a ella le encantaba las plantas así que traté de hacer algo muy especial para ella hice esta base de cemento en el cual luego sembré las suculentas que me encanta me fascinan así que también espero poder hacer crecer las mías en todo caso ustedes van a ver aquí ya el producto final luego de eso fuimos a las nueve y media de la mañana hicimos el walkthrough eso es que tenemos que ingresar a la propiedad ver que todo esté igualdito como la primera vez que fuimos a ver la propiedad y está emocionada estaba tomando medidas le encantó su terraza este así que un momento le tuve que decir ya vamos apuremos nos tenemos que ir al cierre quedaba a 10 minutos de la casa llegamos y aquí ustedes pueden ver que ya estamos en el cierre y estaba súper contenta de todo corazón estelita te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida ya sabes siempre puedes contar con nosotros y 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